hoy vamos a salir de la rutina de juegos nft vamos a hablar sobre nuestra billetera de hay nuestra wallet esto que nos acompaña diariamente de la creación de las cuentas de hay que a veces un poco complicada pero antes de iniciar te invito a suscribirte al canal de youtube a entrar al disco del mundo virtual que continuamente estamos dando información ahí a nivel general de hay ok no tenemos un día ya vamos para dos años y creo que los pase ya aquí en este mundo que no te invito inversiones no estoy pendiente de qué haces con tu wallet ni nada por el estilo ok para que quede claro tenemos juegos nft pero cada quien invierte como quiere y como lo desee entonces iniciamos actualmente hay una actualización que tienen varios días sobre la que change de hay que la consigues en las extensiones de google ok yo le entale ahí que está acá esta cuenta mb curación en la cuenta que usamos para hacer las curaciones de contenido ok que son publicadas en este canal de curación post todas estas publicaciones van siendo valoradas por nuestros curadores y la cuenta mb curación que voy a dar en la descripción del enlace el trial de curación o material de votación para que te suscribas si lo deseas ok si tienes poder de voto tú puedes entrar ahí y seguir nuestra cuenta mb curación para cuando estén votando contenido en tu cuenta automáticamente la siga y bote también ok y para generar ingresos tranquilamente sin preocupaciones ok esta wallet nos permite hacer muchísimas cosas ok tanto cuidar nuestra seguridad como agregar muchas cuentas o crear nuevas cuentas ok cuando nos vamos a la parte de cuenta permite crear agregar cuentas que puedes tener las cuentas que tú quieras puede tener 10 20 30 cuentas ahí metidas en la que change que no hay problemas puedes crear cuentas cuando veas las crear cuentas puedes crearla gratis o puedes crearla pagando 3 hay si la pagas en 3 hay no tienes limitaciones ya que los enlaces gratuitos son un poco más limitados pero cuando pagas 3 hay es automático puedes gestionar cuentas ok y bueno me imagino que aquí es para autorizar y exportar cuentas también yo muy poco me meto en esta parte acá yo soy más de agregar cuentas o de crear una cuenta nueva cuando no tengo enlaces pin ya vamos a hablar de los enlaces pin estos enlaces que algunos usuarios según la cantidad referidos que tengan pueden generar de manera gratuita y te permiten entrar rápido sin limitaciones de correo sin limitaciones de teléfono de ip etc volvemos atrás tenemos la preferencia de usuario operaciones tareas automatizadas y cuentas favoritas tenemos la parte de gobernanza contacta el soporte sobre la información general de la que change tenemos opciones avanzadas que te dice que te puede bloquear aquí donde se cambian los nodos cuando tenemos problemas con los nodos lo que pasa que esta información más detallada yo estoy por encimita aquí está el bloqueo automático esto yo lo uso mucho por lo menos cinco minutos y no estoy haciendo nada se cierre cambiar la contraseña hay tiene algo muy particular no y lo vi en un usuario que lamentablemente objeto de robo el usuario se movió con información y me pasó a la información detallada también hija de cuando tú crees una cuenta se pone como una cuenta de soporte dado el caso de que te roben x inconveniente tú puedas buscar a esa persona que está siempre en las comunidades de ahí y no son cualquier persona son ballenas reconocidas a personas que están dentro de esta red y tiene muchísimos años y son reconocidos y te permite y te ayuda a que recuperes tu cuenta lo más pronto posible igual voy a hacer un vídeo sobre eso tengo la información detallada que pasó ese mismo usuario ok para que sea más fácil para ti y bueno aquí al final de todo puedes borrar todas las cuentas que no lo voy a hacer ni lo ok la que se metió una nueva actualización aquí abajo por lo menos claro vamos vamos a hablar de lo puntual no este es el poder de voto de contenido mi poder ahorita o el poder de esta cuenta en mi vacunación con las delegaciones que tiene es de 0.03 dólares ok mi crédito de recursos es del 100% este crédito de recursos al que me permite moverme dentro de la red de high y hacer operaciones de retiro de venta de compra de nft ejemplos de entradas a juego lo que sea que necesite una transacción amerita que el crédito de recursos esté por encima si no me equivoco del 5% para arriba y todavía no ha llegado abajo pero siempre debe estar así es bueno que siempre está así 100% 90% 80% como logramos que esto siempre esté así bueno tú tienes que tener hay acá disponibles hay en este caso yo tengo 0.0 36 te vas acá a la felicita abajo y le das power el máximo y le das entrar confirmar y este 0.0 36 va a pasar a ser hp hp como el poder que regula esto que vemos acá ok y regular esto que tenemos acá porque entre más hp más poder de voto y más crédito de recursos esto no se pierde esto en un futuro o cuando tú quieras lo puedes retirar simplemente le das acá coberno y retiras todo lo que tú quieras lo único que va a durar 13 semanas para llegar a tu igual y vaya por parte ok toda la semana vas a llevar va a llegar una parte igual si tiene 13 mil 300 hay que van a llegar 100 hay toda la semana toda la semana te van a llegar 100 ok hasta que se cumple el proceso de tres semanas de retiro volvemos atrás entonces tenemos hay que no es lo mismo que eso hay que está dentro del mercado este que hemos aquí ok no es lo mismo que eso hay que usamos dentro de este mercado tenemos hvd y no es lo mismo que eso hvd ok son dos plataformas diferentes pero es lo mismo pero se manejan dos nombres diferentes aquí hay y aquí es swap aquí es hvd y aquí es hvd el hp bueno si es netamente acá desde esta queche y podemos enviar lo que queramos ok bueno en este caso hay o hvd es que lo único que te permite enviar puedes comprar desde envía cualquiera de estos mercados que tiene ahí en su plataforma podemos ver el historial de operaciones de hp de hay de hvd que es lo que regula exactamente esta billetera podemos visualizar los toques que tenemos dentro de los mercados hay de hayaner y pues por lo menos los ojos aquí podemos ver hueso pizza pgm son hay alibes estos son todo que más que todo de conseguir con las votaciones de las comunidades ok y tenemos esta nueva actualización que es el swap este swap nos ahorra mucho tiempo y por lo menos aquí tú colocas si tienes hay colocas hay que tienes hvd y lo quieres cambiar por hvd por lo menos si tienes hvd vamos a salir de aquí un momento y vamos para mi cuenta principal ejemplo yo tengo hvd y yo quiero usar el swap este hvd yo lo puedo cambiar directamente por hueso ok o por de cualquier otro toque y inmediatamente se van a realizar varias operaciones ejemplos de hvd a su ajá y de su ajá de pero todo lo va a hacer el sistema pero esta actualización a pesar de que es muy cómoda tiene su norma o por donde se rige por lo menos aquí dice que hace la que change swap no sólo puede intercambiar hay por hvd o de por sps sino que también puede realizar intercambios que implican varios pasos entre hay layer 1 y hay energía ok cuando estamos saltando por lo menos ya no es hay ni hvd sino que eso fue eso es book o es estar vic o sea ya son toque que ya están directamente asociados con juegos o juegos no con cualquier otra cosa dentro de la comunidad ok así yo no soy muy técnico que sí hasta la palabra se me fue ok hvd a hay mercado interior layer 1 hay a su ajá y elige el más barato entre varios proveedores que su ajá a sps o a hueso o a cualquier otro toque utiliza el mercado interno o el fondo de liquidez que son las pool dependiendo de los precios actuales cómo funciona después de iniciar el intercambio en que change ok acá después que iniciamos el intercambio aquí se le dará una estimación de la cantidad de toques resultante y podrá elegir su deslizamiento ok su eso como un margen de entrada de un margen de salida más o menos lo que yo entiendo acá no existe supera no se genera entonces dice el deslizamiento se define para cada cada paso y si se es claro para cada paso por lo menos si hay dos tres cuatro pasos no entre toque pero creo que siempre van a ver como dos pasos nada más y si se excede se devuelve el toque actual por ejemplo mientras haces tech a su ajai y su ajai a sps es posible que recibas su ajai que es el que está en el medio ok si el precio del sps se salió de su rango de deslizamiento que quiere decir que si él te mostró acá que iba a recibir por un su ajai 2 sps y cuando está haciendo el swap reciben uno posiblemente no se realice esa operación sino que quedes con el show hay para que tú normalmente el deslizamiento se aplica dentro de la transmisión para cada paso excepto para las compras venden el mercado interno de high energy que este mercado que le mostré acá ok aquí consigues todos los toques de marques o donde dice suar y ahí pueden hacer operaciones tranquilamente aunque yo uso tribal es bueno seguimos acá no existe en su lugar hacemos una nueva estimación junto antes de realizar el pedido igual están trabajando para hacer operaciones más eficaces dentro de la que change y bueno limitar un poco o facilitar tu vida dentro de esta guarda aquí en el historial podemos ver la cantidad de pasos que hizo para llegar al toque en que tú escogiste en este caso hizo dos en este caso hizo tres en este caso y tú vas viendo el hb de ajai hay a su ajai eso aquí ajai a de sí porque aquí no estoy viendo hay en el suelo y el swap solamente aparece gente que predeterminado de parecer hbd y el hbd lo tiene que pasar y si lo quiero viceversa también me lo permito que perfecto pensé no lo vio ahorita cuando puse hay pero si está este suave sirve para todo dice acá que tiene cero comisiones pero me imagino que igual tiene su porcentaje por ahí aquí te aparece el enlace para descargar la aplicación el enlace para entrar al disco y ver toda la información referente a esta nueva actualización y también te quiero mostrar esta página que es la que te consigue tú cuando te vas a crear una cuenta de hay que siempre y bueno este es por lo menos un enlace que te dice que ya es usado cuando aparece en rojo te aparece que ya está usado y cuando está en verde es porque está disponible aquí simplemente tú colocas tu usuario de hay acepta los términos y condiciones a continuar descarga las contraseñas las guardas por supuesto en un lugar que tú sepas que están ahí que no se dañen que no se borren etcétera si es fuera de la pc es mucho mejor y si tienes instalada la queche en tu navegador cuando estás haciendo el proceso automáticamente te va a saltar y te va a registrar tu cuenta acá ok de una vez si no tú lo haces manualmente te vienes acá al panel te das cuenta agregar cuentas usas la clave y el power coloca tu usuario de hay aquí creaste y coloca tu clave privada y le das enviar y se va a introducir dentro de esta billetera y la podrá usar en todo lo que tú quieras por supuesto recarga hp pero si entramos en esta página y nos lo guiamos y entramos a nuestro panel vamos a ver una estructura de referidos que luego te va a beneficiar por lo menos este enlace gratuito de crear cuentas dejar también lo van a inscripción del vídeo para que lo puedas usar si falla entras al disco y me pide un enlace pic a ver si tengo disponible aquí tienes por lo menos yo tengo 90 referidos pero logrado en dos años no es un día ok no ha sido fácil conseguir referidos ahí me quiere este luego tenemos acá el 98% que es una semana completa que se tarda para darme un enlace big porque tengo solamente bueno parece momento tenía solamente 10 referidos si yo quiero recibir un enlace big todos los días yo tengo que llegar a 50 referidos que ya solamente me faltan 10 cuando eso suceda yo voy a descargar todos los días ese enlace y lo voy a copiar acá en el disco de mundo virtual en esta parte que dice información crear cuentas hay y aquí como lo he hecho continuamente si revisan hacia arriba voy a copiar todo eso ok para que tú tengas acceso a esos enlaces big y puedas crear tu cuenta de ahí bueno por supuesto sea mi referido cuando llegue a mi cuenta voy a poder descargar uno por hora de que espero y espero que sea antes de dos años nada fácil pero si se logra ok bueno comunidad cualquier duda cualquier pregunta me la deja en los comentarios por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse tienen a la campanita van a estar notificados cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego